Por eso tenemos que continuar con la misma política salarial y aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más. Vamos a seguir con esa política y hago también el compromiso con ustedes. Me lo plantearon, me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta. Porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo. Sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista. Esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco. En memoria de los mártires, de los que lucharon por mejores salarios, por mejores condiciones laborales.